...riquísimos y don Antonio, empanado don Antonio que tienen la sucursal nueva en tribunales. Todo delicioso y mañana festejamos la primavera con una invitada. ¡Ay qué lindo! Que nos vamos a hacer un picnic. Mañana con nosotros vuelve a la televisión después de años de ostracismo, de alguna aparición muy breve, pero viene un estudio a hablar de todo. ¡Viene Anabel Ascari! ¡Vamos a hablar de todo y vamos a ver a algunos de los mediáticos. ¡Más históricos de este país! ¡Anavel Ascari! Mañana Anabel Ascari rompe el silencio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hablar de todo y aparte el homenaje a los mediáticos que llevaba crónicas. Por fin verla en la pizarra. Sí, en la pizarra. Le decían, bueno, mañana Anabela con nosotros en el día de la primavera y nos hacemos un picnic.